¿Hay un micro por aquí? Un tío no en autobús, un tío no en autobús, sea el loro, y yo con una KM. Me he puesto a dispararle, tengo una aliada de zombis ahora, iba un tío en un autobús, con pasajeros y la hostia, no he conseguido matarle, y me he quedado peor de vida todavía, 5900, tú. Mirad, mirad, esperate, que igual he conseguido matarle al autobús, lo veo aparcado un poco más lejos. Para que puedas coger al autobús me vienes a buscar. Ah, de todo ahí, eh. Esa naranja, puta mía. Hay mogollín de torretas de vigilancia, de esas que te digo, eh. La parte de atrás también hay. La rueda. Bueno, ahora lo tenemos claro, si conseguimos algún día un vehículo aquí, hay que venir a Venio a por sus ministros, colega. Porque está plagado. Ha venido y alrededores. Vienen a por mí, vienen a por mí. No me dejan subirme a la torreta. No me cae la opción de subirme a la torreta. Mira, he matado, he matado a uno. ¿Al Curie? Sí. Ha salido que la he matado hace ya un buen rato, eh. Lo que pasa es que llevo un puto AKM y cada vez que disparo tengo que correr como una puta macho. Tío, 4100 de vida, tío. He matado a otro. Coge el autobús. Si quieres matar a los dos pavos, coge el autobús. Intento. No, espera, ¿voy a despistar a los zombis? Y a ver si consigo quitarles al equipo. Un mapa con dos mapas, ya. Adelante. Cuando voy a caer en una zona en la ciudad, no hay una cributo. Buah coil! ¡Inconsciente! El autobús te puede caer al inconsciente, ¿eh? Ya te digo yo que sí. ¿Conduciendo? Sí, sí. O sea, el autobús ha caído. O sea, pero no corres más que ellos con el... Está jodido. Vamos, que no vas a llegar aquí ni loco, ¿no? No. No, voy a salir y voy a intentar desvistarlos. De nuevo. Una lata de comida. Ahí voy. La cantidad de flora vacía. Me jodas que me va a ver. Y te voy a tomar por culo. Una escopeta de doble cañón. Perdona. Voy a coger la munición porque prefiero el infil. Como secundario de amigo es de una puta mierda. Si fuera un gun chester, otro gallo cantaría. Cambio al gun chester rapidito. Y al igual que voy, que estoy respeto... .. ... ... ... A ver, ahí está M16A2 Para Saka Que lleva, que lleva Mira, Rújula, Cerillas Interna Militar Reloj Ahora Mira, antibióticos Oro B Sí De hecho, lo que voy a hacer es Mira Vale, se me acaba de quedar inconsciente Y viene un zombie hacia mí Qué putada Algo habrá sido mal El karma que está pagando Moneda 1300 de vida Me estoy desangrando Hasta luego, ¿no? 1042 982 922 862 Hasta luego, personajes 682 562 Me estoy vendando 442 382 322 322 de vida 292 ¿Eres vivo, eh? Sigo vivo, tío Te vas a estar desmayando todo el rato Como no tengas Para ponerte Ahora se ha quedado inconsciente Joder La que tengo liada Voy en dalambre Ahí en este Como aquí Como aquí montar Capamente es lo más absurdo del mundo Venga, 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 venga Antes de género Toto Hay dos zombies Voy a ir dándose un bañito En el agua Como voy yo hasta allí Hasta el aeropuerto ese Y aquí todo agua Que rollo iba a tener que pegarme 692 puntos de vida Y mando Que tienes que hacer No sé qué Y ahora túmbate Y le ponen Al borde del dique Y le hacen que le dé No sé si a la Q O a la W Para que vaya para atrás Y que se hunda, ¿no? El tío va al suelo Cabrones No lleva comida El hijo puta de él Mira lo que dice el bird deal Hay que estar orgulloso De matar zombies Todo lo contrario Hostia, mapa tú Mira, mira Mira lo que dice En el chat Hablando de ti Parece que el bear Ha matado a dos pavos Que viene un autobús Venile bear, ¿no? El utente Que es el segundo Que has matado Que no te quiten el mérito, ¿verdad? Eso, eso Que no te quiten tu mérito Ahí está La torre de control Aquí en medio ¿Qué aeropuerto es? Verlo desde ahí Y aquí Mira, me dice que he tenido Suerte y habilidad ¿El motodrome ese Tiene una torre de control? Puede ser, ¿no? Lo único que me encaja Que desde donde estoy Yo puedo haberlo Una torre de control Así que tiene que ser El motodrome Están picando contigo, ¿eh? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que vayan a matarte? No, no Que me decían ¿Por qué nos has disparado? Si podías haber venido con nosotros Y digo, ya Pero pensaba que veníais a matarme ¿Sabes? Me asusté ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes quién ¿Sabes quién tiene cerillas, cuchillo y... ¿Y hacha? ¿Y hacha? Eh... ¿Cómo va tú? Me voy a esconder en la espesura de la selva Y bueno, hoy ya no Bueno, voy a mirar un poco A ver si encuentro algo al azar Y me voy a poner a carne negro Si no me enchufan antes ¿� ? ¿Sabes quién tiene sierbra? ¿Sabes qué dice? No Bueno, la verdad Bueno, le voy a esconder. La verdad ¡ooo La verdad